Con una pasarela integrada por reconocidos atletas, el Comité Olímpico Mexicano mostró el diseño de los uniformes que portará la Delegación Nacional que acudirá a la Justa Olímpica de Río de Janeiro 2016. La nueva piel de México representa al pueblo de México. Estas prendas, además del diseño y la tecnología, tienen la suficiente calidad en todas ellas, ya que son 25 prendas que forman el kit, incluyendo el impermeable, los tenis, etcétera, todo lo que requieran nuestros atletas para que tengan todas las facilidades. Los uniformes se distinguen por su diseño sencillo y los colores tradicionales, verde, blanco y rojo. Las prendas están confeccionadas con tecnología de punta, de gran avanzada, a efecto de darles la comodidad y el confort a nuestros atletas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.